¿Me escuchan todos? Creo que sí, ¿no? Se escucha bien, así que estoy reconfigurando un poco la PC y vamos a ver cuántas personas se van sumando, pero me gustaría que hagan sus consultas, sus dudas. Esta clase la hemos hecho varias veces para difundir la importancia de la nube de puntos y quisiera que más que una clase sea un intercambio de información entre ambas partes, entre los alumnos, los interesados. De igual manera, toda la información hoy día la voy a resumir. Igual, creo que va a ser un primer día porque quiero ya hacer las clases con un poco más de modelamiento de familias paramétricas que también me han pedido. De momento que voy a revisar, tengan a la mano donde vamos a ir guardando la información de la clase. Debe ser justo este de acá. Para los que están en Zoom, hay una consulta ahí, ¿sí? Estoy leyendo. ¿Cuánto cuesta levantar un entorno para la 9 puntos? Eso va a depender bastante del área, el tiempo y la calidad, pero es una buena pregunta para poder empezar, ¿sí? Entonces voy a detectar esta pantalla en ventana. Ustedes van a ver esta pantalla. Ahí me ven los que están en Zoom, ahí me pueden ver, ¿sí? Ahí están, muy bien. Justo la idea es que puedan ingresar por Zoom. Profesor, tengo una consulta. Escucho, te escucho. Yo estuve en un taller de Revit 0, al que estoy haciendo mi certificación. Todavía no he enterado críticas, pero estoy avanzando. Y la cosa es que ahorita estoy en la universidad. Y quisiera impresionar con... Ya estoy ya casi en séptimo ciclo. Quiero hacer proyectos, pero con ese entorno. Sí he preguntado cómo se podría hacer con la nube de puntos. ¿Con el entorno de la Avenida Grau o con qué entorno? Bueno, ahorita estoy en un entorno bien peligroso. Pues es Manchay, Pachacamac, por ahí. Pachacamac. Me encargaron un proyecto en Pachacamac. Y la cosa es que... O sea, yo que sepa, la nube de puntos se hace con un dron, ¿no? Exacto. Se hace con un dron y el dron te capta las coordenadas y luego lo traes a Revit o algo así. Y bueno, esto es lo más básico que sé. O sea, ¿hay otra forma de hacerlo o es necesariamente con dron nada más? Va a depender de los entregables que tú quieras obtener. Hay diferentes calidades, tamaños, tiempos de exposición y demás. ¿Y hay empresas que se encargan de hacer esto? O sea, que te dan la nube. En mi caso, en mi caso en particular, yo brindo el servicio orientado a la arquitectura. Pero ahí es un servicio orientado a la topografía. Si ustedes quieren para la previsualización, para hacer el diseño de sus proyectos, ese sería mi caso. En el caso de querer algo más complejo y tener puntos de control más detallados, yo trabajo en conjunto con un topógrafo. Pues ahí es donde el servicio es un poco más elevado. Pero lo del topógrafo sería pues para construir o para hacer un proyecto de preinversión que ya sí o sí se va a desarrollar. En tu caso, ¿qué es de tesis? Con lo que nosotros brindamos es más que suficiente. ¿Y el precio alumno grid, podría decirse, no? Ah, ya. Entonces, por favor, ¿me podría dar su número? Es que yo y mi compañero este ciclo si queremos hacer un nuevo proyecto. ¿Eres mi alumno? No, no. He sido alumno de Ayrton Uchó. Ayrton Uchó. Escribe en el grupo donde estás y te va a responder mi asistente. Pero si quieres mi número, acá, ¿ves la pantalla? Sí, sí. Ahí va a salir mi QR. No ha cambiado. Ok, yo creo que no ha cambiado. Y verifica si se ve el QR, ¿no? Sí, un momento, por favor. Por ejemplo, es una buena pregunta. ¿Cómo puedo utilizar esta tecnología para poder replicarlo a un proyecto de tesis o de investigación? ¿Sí? Por ejemplo, algo interesante que vamos a hacer hoy día es ver cuál tarjeta de video yo recomendaría para empezar. Y justo... Ya está, profesor. Sí, ahí está. Yo no la he abierto. Hoy día quieren el unboxing para el video. ¿Se ve ahí? Con esto podrías procesar una nube mediana, grande, dependiendo del tamaño que tengas. También incluye saber qué tipos de componentes tienes que tener para estos casos. ¿Me dejo entender? Sí. Ahora, creo que ya estamos todos. Voy a chequear. ¿Ya? Ok. Entonces, yo tengo un resumen del plan B, que ustedes pueden poder acceder. ¿Sí? Y tengo otro resumen. Es el resumen del resumen que ya hemos visto en clases anteriores. Y tengo ejemplos de algunos servicios que yo he brindado y también justo uno que estoy usando para investigación. Por ejemplo, este caso que es del edificio que estoy haciendo mantenimiento, ¿no? Bueno, es mi propio edificio, ¿no? Ahí está la oficina de gritos, ¿sí? Pero el proyecto donde estoy avanzando bastante y testeando varias cosas y lo usamos para el curso es el entorno grau. Ustedes han llevado a Rabbit desde cero, being user. Se ha creado justos de taller para que puedan esclarecer un poco lo que es la nube de puntos, ¿sí? Y los entregables. Entonces, si estamos atentos, recomiendo que haga apuntes para que ordenen sus ideas, ¿sí? Primero, hay que saber un poquito los niveles del proyecto dentro de la metodología BIM y hay que tener claros los objetivos. Entonces, por eso les hablaba de la charla de introducción a metodología BIM, donde están esos puntos, ¿sí? Entonces, para iniciar, es este el archivo, ¿ves? Pueden ubicar de acá. Entonces, si nosotros nos vamos a ese punto, que va a cargar de acá, vamos a alejarnos un poquitín y nos vamos a acercar acá. Acá están los usos BIM estándar, ¿ya? Que se usan siempre. A ver ahí, ¿no? La cargó. Esta ya cargó. Ahora, ¿ves mi pantalla? ¿Todos ven mi pantalla? ¿Sí? ¿La ven? Entonces, recuerden que los usos BIM que se han desarrollado en Perú, en Chile, Colombia, de manera internacional, se han aplicado también, se están aplicados a base de la Building Smart, para resumir. O sea, de la Building Smart, se han utilizado los estándar para poder trabajar. Si tú quieres hablar sobre metodología BIM, tienes que revisar estos puntos y estos usos. Ahora, actualmente en Perú han destinado usos similares, pero estos son como los originales o los puntos de partida. Eso no significa que el uso BIM que esté en tu país sea malo, sino que esto, repito, es un punto de partida para poder avanzar. Entonces, si nosotros queremos saber en qué parte debo de usar la nube de puntos, avanzamos desde la etapa de diseño. Si nosotros queremos diseñar de manera precisa y exacta, lo más importante son las coordenadas. Y las coordenadas las puedes obtener de manera básica o detallada. Por ejemplo, este que está aquí se ha hecho con una herramienta que es un RTK, por ejemplo. Hay varias marcas. Y esos puntos de control los hicimos en la UNI para hacer esa prueba. Y hemos puesto estos benchmarks, ¿no? La recomendación es que el benchmark sea lo más claro posible para poder después revisarlo mejor. Entonces, puedes hacer un proyecto de nueve puntos detallado y puedes hacer un proyecto de nueve puntos sencillo. Y puedes usar hasta el GPS del drone, pero no es cualquier drone actualmente. O sea, si quieres bastante precisión sin necesidad de estar usando un RTK, recomiendo un drone más pesado, que sea más moderno. Por ejemplo, este levantamiento que está aquí yo lo hice con el Mavic 2 Zoom. Yo lo tengo acá atrás. Ahí vamos a ver si me ven ahí. Y voy a agrandar acá mi cámara para los que no me ven. Ahí estoy yo. Este es el Mavic 3 Pro. Este de acá ya tiene sus cuatro años. Y volando. Lo he usado para proyectos acá en Perú y afuera también. Es más, con este he hecho proyectos en Francia. Con este de aquí, este lo compré en Francia, por ejemplo. Salía más barato en Francia. Ahora, este que tengo acá a la derecha es un drone comercial dirigido a la visualización, a proyectos de cine, a proyectos que necesitan una mayor cámara para que se vea todo 4K, 8K. ¿Me dejo entender? Pero no significa que no pueda ser fotogrametría. O sea, las fotos, en los dos casos, funcionan. ¿Cuánto me costó el drone? En Francia me costó, me acuerdo del monto porque me dolió, ¿no? Hubo 1.800 soles al cambio. Que será entre 3.75 o algo así. Eso me costó en Francia, pero acá está un poco más caro. Eso todavía que es el combo. Esto viene con sus baterías y todo lo demás. Pero repito, no es el mejor drone para fotogrametría si te quieres dedicar a fotogrametría. Porque hay uno que es el drone específico que es el de RTK. ¿Pero por qué yo compré este? Porque también quiero hacer lo otro que es visualización. Otro que quisiera hacer más el tema visual y arquitectónico. Profesor, ¿y se puede volar con estos drones y hacer planes de vuelo en las versiones antiguas de Mavic? Que es este. Si se puede hacer sencillamente, lo conectas a DroneDeploy. Este de acá sí es un poco más complejo de hacerlo, pero vuela mucho más rápido. Este drone actual, por ejemplo, hace en la mitad del tiempo del otro. Está un poco más, mejor entender. Pero son herramientas de trabajo. O sea, no lo saco así nomás. Bueno, imagínese la inversión. Ahora, vamos a tomar de ejemplo lo que preguntó su compañero. Primero hay que definir los alcances y los tipos de entregales que puedes obtener. Eso justo lo vamos a ver con el IISOF. El IISOF es el software que uso yo y varios supógrafos para hacer procesamiento. Repito, puedes hacer procesamiento detallado, procesamiento orientado a la visualización, a las curvas de nivel y demás. Y para eso hay un plan de vuelo. ¿Ven que acá hay bastantes fotos? Hay otros que tienen menos fotos. ¿Por qué? Porque tienen objetivos distintos. Si tú quieres un detalle que al momento de exportarlo se vea súper nítido, no tengas problemas al acercarte a la cámara y que se vea mal y demás, tienes que sacar más cámaras. Es como si estuvieras haciendo un escándalo. Por ejemplo, en los videos que hemos subido en YouTube. Justo ahora voy a hacer un nuevo video. Estoy en proceso. Este, por ejemplo, sería para tu caso de visualización. Vamos a ver si se nota calidad. Ahí está. Por ejemplo, ese es el entorno. Está en la avenida Grau con base de renavales. La vía expresa. Está ahí el edificio en lo peruano. En ese terreno es el que siempre diseñamos. Y en las últimas versiones que estoy haciendo, estoy limpiando, por ejemplo, los carritos, las vías. Bueno, ya lo tengo hecho, sino que me falta renderizarlo. Y ese motor de render que están viendo ahí es de 5. Recomiendo bastante de 5. Por ejemplo, en esas primeras pruebas todavía no manejaba muy bien los puntos de control o las coordenadas compartidas. Y por eso está desfasado un poco el terreno. Es parte de los procesos. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, evitar que eso esté desfasado, tienes que saber lo que son coordenadas compartidas. Mejor entender. ¿Han trabajado con coordenadas compartidas anteriormente? ¿Es su primera vez? Primera vez. Primera vez. Entonces, eso también vamos a hablar. Pero ya vimos, por ejemplo, un entregable. Y estaba hablando justo de esto, que es los usos BIM. Y muchos dicen que los usos BIM no son relativos a arquitectura. Solamente son para compatibilizar. Pero la BIM es Marpone, diseño arquitectónico, levantamiento del estado actual y la visualización. O sea, puedes hacer BIM de visualización. ¿Cuál es el objetivo del BIM y la visualización? Evitar retrabajos. Evitar que hagas un modelo en Revit y otro modelo en SketchUp, otro modelo en 3D Max. Y ya sea un dolor de cabeza. Entonces, la idea es que tengas un buen modelo BIM que puedas reutilizar en la etapa de visualización. Pero tiene que partir desde el diseño arquitectónico. Si tu diseño arquitectónico, por ejemplo, tiene información no correcta, no bien planificada, pues el proyecto no va a hacer milagros. Por ejemplo, tengo estas plantillas que usamos para el entorno. Y nosotros ahí exportamos estas curvas de nivel que están a cabeza. Acá hay unas curvas de nivel, voy a apagar esto, por ejemplo. Esos puntos de control que están ahí. Esos puntos de control, voy a apagar estas flechitas. Ahí está. Esos puntos que están ahí. Esos puntos que están ahí son importantes pactarlos. Una planificación previa. O sea, ir al entorno primero, visualmente, hacer un levantamiento básico con cámara. Y si tienes el tiempo y la facilidad, lazas tu drone y ese es un vuelo de previsualización. Entonces, miren que les voy a ordenar esto con ideas. Y vamos a simular ahorita cuál hubiese sido la mejor opción para el levantamiento de este terreno. O quieren que hagamos la simulación con otro terreno que ustedes tengan por ahí. Que podamos ver, por ejemplo, 2 de mayo. Ah, ya, por ahí me preguntaron si quieren el 2 de mayo. Bueno, dice, si se pasa por ella, se puede sacar renderes con ese tipo de entorno. O sea, lo que hace la IA es hacer un render basado en una imagen o puede alterar un video. Podrías mejorar los frames que estén errados. O tratar que algunos frames se editen, por ejemplo, los carros que no deseas. Pero sí hay herramientas que puedan utilizar inteligencia artificial y editar de manera más exacta. En las últimas opciones, los sistemas de herramientas como DaVinci Results o las herramientas de Adobe ya están integrando la opción de editar fotogramas automáticos. Eso sería una opción con inteligencia artificial. Ahora, hablemos, por ejemplo, de 2 de mayo. Por ahí he visto que alguien está pidiendo la tesis de uno de los arquitectos de 2 de mayo. Vamos a poner acá 2 de mayo. Ahí está 2 de mayo. Ahí está. Por ejemplo, nosotros hemos digitalizado. Bueno, el arquitecto Álvaro Arrieta, su tesis, hizo el segundo edificio de 2 de mayo. Y yo he escaneado uno de las casonas. Ahora es un local que vende Sprite, que se me ha vuelto bien conocido. Eso lo tenemos en Scanner. Pero imaginemos que me gustaría levantar este entorno. Miren, crear un plan de vuelo de cero. Acá yo puedo poner puntos de control, pero la mejor herramienta para hacer eso sería nuestro amigo DroneDeploy. Y también te puede decir aproximadamente cuántos puntos o cuánto tiempo se demoría en el drone. ¿Por qué es importante esto? Porque vas a saber qué tanto te puede costar, evitar sobrecostos, también saber qué drone deberían usar para este tipo de servicios. Entonces les mencioné los drones que yo tengo. Acá vamos a buscar 2 de mayo. Ahí está. Crear proyecto. Entonces este va a ser 2 de mayo. Obviamente que no se va a renderizar si no estamos haciendo el plan de vuelo. Y acá me sale crear un mapa y un modelo. Ahí se sale esa malla. Entonces, primero tienes que definir objetivos. Si es todo el entorno que está alrededor de la plaza 2 de mayo o es uno de los edificios. Vamos a hacer el primer caso. El primer caso sería este entorno. Aquí yo recomiendo que tengas un buen contexto para que sea una buena inversión de levantamiento. Imagínense ir al lugar y después en el render, en el video, no se note el sector. O sea, cuando yo he hecho ese render que les mostré de la avenida Grau, empecé a sacar más entorno porque es más fácil sacar más entorno a estar haciendo la postproducción en video. O sea, lo que me refiero es, prefiero tener el entorno más completo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo me alejo y ya no tengo mucho contexto. Es más, yo tengo una versión del edificio que es de la uni y tengo su versión del entorno. Pero si la cámara estaría pasando por ahí, ves que me faltaría edificios. O sea, no me voy a levantarme esos edificios, ¿no? Sería más fácil que haya hecho una versión de entorno y una versión de edificio de la fotogrametría. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando haces este levantamiento, trata de agarrar las vías para que sea más fácil después recortarlas. O sea, tú puedes procesar este entorno y puedes recortarlo como si fuera un sketchup o si fuera un ovejota, ¿no? Realmente es un ovejota lo que se va a exportar. Y así, si tú lo, tú haces el plan de vuelo hasta la calle, o sea, vas a editar la calle, no el edificio. Si yo, por ejemplo, lo dejo acá, acá sí habrá un problema en tratar de estar borrando los edificios. Es un poco más tedioso. Entonces, esa sería mi primera recomendación, de repente, como área, ¿no? Puedes reducir un poco acá, de repente, ¿no? Y ahí te está saliendo aproximadamente la cantidad de imágenes, pero aquí te sale la altura. Ahora, la altura, dependiendo del país, va a cambiar porque habrá normas, hay reglamentos. Creo que ahorita, dependiendo del dron que tú tengas, máximo vas a poder volar 120 metros. ¿No vas a entender? No vas a poder volar más. Dice, ¿qué dron sería bueno para comprar como estudiante? Ah, y eso es una buena pregunta. O sea, si entramos a DJI. O sea, hay varias tiendas, ¿ya? Pero les recomiendo que busquen el precio base porque hay empresas que sí venden con el precio base. Por ejemplo, en DJI, no Perú, porque esa es una tienda especial, pero aquí. No digo que las tiendas sean malas, pero prefiero para que comparen bien los precios. Y vas a probar primero con los Air. El Air sería una buena inversión, ¿ya? Es decir, una buena inversión. Sí es carito, pero es una buena inversión. Pero podrías buscar, por ejemplo, este Air 2 que está aquí. Vamos a ver cuánto está este de aquí en Amazon, ¿ya? Puedes empezar con un mini, pero el problema va a ser que se te va a quedar corto en poco tiempo. O sea, al año ya vas a querer cambiarlo por un dron más grande. ¿Me dais cuenta, ¿no? Y vamos a poder ver cuánto está este de acá. Por ejemplo, este está en promedio 800, 900 dólares lo vas a poner, ¿ya? Bueno, ahora también las cosas han subido bastante de precio. 900 por 3.5, está a 3.300 soles. Por ejemplo, a mí el Mavic 2 Zoom, que tiene una cámara similar a esta, me costó con todas sus baterías como unos 6.000 soles. Entonces este es un poco más barato y tiene una cámara mejor. Pero digo, si quieres una inversión buena, bonita y barata, recomiendes sería este de aquí o similar. Porque si ya te vas al 3S, ahí está. Ahí es el doble, ¿no? Ahora, si te vas a los Mini, en el Mini, por ejemplo, si es un poco más barato, podrías buscar el Mini 3 o esta Mini 4, pero está igual. Pero, ¿cuál es el problema con esto? El peso. O sea, cuando el dron es más pequeñito, aunque tenga las hélices más modernas, más potentes, la naturaleza es la naturaleza. Se lo puede llevar, ¿sí? Ahora, también hay algunas restricciones con... Bueno, este mando de acá creo que se puede conectar a la tablet normalmente. Pero hay algunos drones que ya vienen con este control. Este control que, por ejemplo, ahora lo voy a cambiar por un control más potente. Este control no es tan sencillo de manejar. O sea, es más fácil es conectarlo a la tablet y volar con la tablet, ¿no? Pero es como si fuera un mando independiente interno. O sea, puedes acá mandar a volarlo con la propia aplicación y hacer un plan de vuelo acá adentro. Pero es mejor usar drone deploy en la tablet y hacer la planificación. O sea, lo puedes hacer en la PC y se sincroniza en la tablet, ¿sí? Entonces, repito, si quieres hacer algo súper básico, súper básico, y no vas a hacer el uso diario, o al menos una vez, dos veces al mes del dron, podrías empezar con un mini. No recomiendo que sea tu primer dron. Recomendaría que sea un R2. Creo que es el más bueno, bonito y barato. Es más, miren que siempre usamos Chagetep en clase. Puedes hacer una comparativa con Chagetep. Quien que haga la comparativa y la tabla, están despiertos. Han usado Chagetep para comparar. Veo la tabla con las especificaciones de J2, J2... Tienes que poner, ¿no? Air 2, Pro, J2 Mini y el Mavic 2. Ahí te va a hacer una tabla resumida. El 4O pueden utilizarlo. Ahora, si es que van a hacer una sola vez este proceso, pueden alquilarlo. O pueden pedirle a que lo haga un piloto. Ahí sí ya no es tan costoso. Bueno, va a depender del piloto, porque hay pilotos que por un trabajo te pueden cobrar hasta 200 dólares. Entonces ya por ahí, pues, mejor ahorras un poquito más y lo cotizas o lo compras, ¿no? Pero también volarlo no es tan sencillo. Ahí ven los pesos de los drones, ¿no? Ven este de aquí. 500, 700, 200, ¿no? Este de acá se lo lleva la paloma, se lo puede bajar, ¿no? La paloma. Por ejemplo, el mío, que es este de aquí, que es casi del mismo tamaño que el otro, aguantó un gallinazo, por ejemplo, ¿ves? Ahí tiene su patita dañada, pero aguantó un gallinazo, por ejemplo. Ahora, en el caso del tiempo de vuelo, las versiones más recientes sí o sí son 46 minutos. En las versiones 2 te dicen 30, pero realmente son 25 minutos, ¿no? Si dice la fotogrametría sí me serviría, pero quiero estudiarlo. Ah, ese es otro tema. Repito, fotogrametría tiene que estar dirigido, repito, a arquitectura, a topografía, a la parte de obra. Hay bastantes tipos de servicios con la fotogrametría. Entonces tienen que decidir a cuál. Por ejemplo, yo estoy tratando de irme a los dos campos y estoy probando más los RTK, ¿sí? Para poder hacer que las nubes de puntos sean más precisas, ¿sí? Pero ya es otro mundo hacerlo, ¿no? Antes salen, por ejemplo, las velocidades. Por ejemplo, estos de acá son un poco más veloces, ¿no? Y lo más importante también son los sensores que tiene el drone, ¿sí? Miren, este sensor llega hasta 48 megapíxeles, este tiene 12, ¿no? Entonces casi son iguales, ¿ves? El mini de acá son iguales, ¿no? Este, por ejemplo, que es más reciente y es un poco más económico, está un poquito mejor que este. Pero el tema es el peso, ¿no? Por ahí de repente me pueden preguntar los Phantoms. Ya creo que los Phantoms están un poco descontinuados y no son recomendables. He probado Phantoms en provincia y ya cumplió su ciclo, ¿no? No es que sean malos drones, sino que ya cumplió su ciclo, ¿sí? Ahora, este, regresemos a esto que estamos viendo de los planes B. Entonces, tú tienes que evaluar cuál sería el uso. El levantamiento del estado actual, o sea, hacer, por ejemplo, mantenimiento. O, en este caso, para diseño arquitectónico, para tener un entorno básico. En este caso, poder tener un entorno con que puedo diseñar y tener una ortofoto precisa. Porque con estas herramientas tú puedes hacer una medición sencilla y rápida del proyecto, ¿sí? Y dependiendo de tu experiencia en esto, puedes sacar rápidamente la información, 28 metros. Yo no creo que esto se compare con una imagen de Google Maps. No va a ser exacto, ¿mejor entender? Entonces, puedes hacer el levantamiento más exacto de tu terreno, evitar estar yendo a cada otro campo. Entonces, si es tu primera vez en este campo, en este tipo de trabajos, evalúa. Si el entorno es muy grande y voy a estar yendo y regresando, voy a tomar tiempo a modelar el entorno, no se va a ver bien, le vas a ir a meter un mes, pues ahí vale la pena que lo hagas con drone. Mejor entender. He tenido clientes, por ejemplo, que han sufrido con eso, ¿no? Uno, no saben modelar bien el entorno con Revit. Dos, quieren una buena calidad. Tres, no tienen el tiempo. Entonces, si te vas a demorar, pues, o vas a pedir un mes de vacaciones para levantar el entorno. Si lo haces mal, más barato te va a salir, pues, este, contratar el servicio. O tercerizarlo o alguien que te ayude, ¿sí? Entonces, ahí hemos visto, ahorita, importante definir cuáles serían los usos. Si ustedes quieren ver, este, más información de esto, aparte de drone deploying, en Pre4D también hay ejemplos. Nos vamos a Pre4D Cloud. También les voy a pasar su enlace. Van a ver unos ejemplos de obra. Por ejemplo, el de obra. Acá, a ver, es este. Y acá, por ejemplo, tú levantas esta información. ¿Me puedes verlo en 3D? O sea, con la información de la fotogrametría, puedes hacer un contraste con lo que vas a ejecutar en campo. Y tienes las crías o los ejes exactos para levantarlo. Ahora, acá va un tema muy importante. Si nosotros tenemos un proyecto que se va a diseñar, que es de la entidad, una entidad del Estado, es un proyecto que sí o sí se va a construir, el proyecto tiene que levantarse con puntos de control. Ya que, aunque tengas el mejor drone y no tengas puntos de control en tierra, puede ser que tenga errores. Entonces, la precisión que queremos al usar estas herramientas sea el milímetro. O sea, que sea 0.011 milímetros de exactitud para no estar haciendo otro levantamiento más. Esa es la idea de hacer fotogrametría. Pero para lograr esa exactitud necesitas puntos de control. Para eso necesitas un topógrafo. Y para eso necesitas tener claro qué herramientas se van a usar. Por ejemplo, aquí estaba grabando al ingeniero que me está ayudando. Vamos a apagar el audio. Y ahí está explicando esta herramienta. Esta herramienta sirve para tomar puntos de control. Hay varios modelos. Hay modelos más detallados. Hay modelos más precisos. Hay modelos muy malos también, ¿no? Entonces, ese es un bastón. Y es que lo puedes estirar. Lo levantas. Eso se localiza o detecta otras antenas más lejanas. Y eso logra su precisión. Pero lo importante de esta herramienta es que también lo puedes medir. Gracias a su burbuja y a su láser que tiene interno. Tomar medidas inclinadas. Por ejemplo, hay muchos topógrafos que todavía no conocen esta herramienta. Y siguen usando un todolito para todas sus herramientas. No es que el todolito se va a dejar de usar. Sino que va a ser complemento del levantamiento del proyecto. Mejor entender. Va a ser complemento. Pero no vas a hacer todas las mediciones con todolito. Ya sería Draw, RTK y el todolito complementaría esto en Camp. Mejor entender. Usando las referencias exactas y el milímetro que te va a dar el RTK. Mejor entender. ¿Sí? ¿Entendió? Entonces, ahí ven que podemos tomar esas medidas. Obviamente, es importante revisar el entorno que vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque puede haber que haya muchos árboles. Hay edificios muy altos. Entonces, tampoco es ir nomás y levantar. Tienes que esperar a hacer un plan de trabajo. ¿Sí? Entonces, repito. Puedes diseñar. Puedes hacer levantamientos actuales del entorno. Te va a servir también para la construcción. Te va a servir para hacer inspección de los proyectos. Mejor entender. Hay un campo bien enorme. Es más, en el propio... Las páginas de PIG4D te dicen todos los usos que puedes tener. Y ahí te salen los usos. Ahora, ya otro tema más extenso es el de la agronomía o hacer también seguridad. Ahora, por ejemplo, los nuevos drones que han sacado tienen una estación que sirve para poder hacer control de seguridad sobre el drone sobrevuela. Y regresa a campo las veces que tú lo programas. Puedes hacer una programación de vuelo diaria que se repita con el drone. Y es más fácil tener una noción de la seguridad que hay en tu entorno. Sobre todo el tema militar o tema de la guardianía. O edificios del estado deberían tener ese tipo de drone. Obviamente que es bastante caro. Ahora, ¿se entendió por ahí qué tipos de vuelos hay y qué objetivos podemos tener? Tienen otra consulta por ahí, aprovechando que están acá en Zoom. Dice, las nubes de puntos con sensor líder como los... Ah, ya, es que no. El sensor líder que tiene un iPad o que tiene un iPhone es un sensor chiquitito y es un sensor económico. No se compara a un sensor de un escáner, ¿no? Nunca se va a comparar los escáneres. Por ejemplo, en la siguiente charla vamos a hablar más de escáner y vamos a mostrar más modelos de escáner de interiores, ¿les parece? Pero no es lo mismo. Un escáner Leica o un escáner Faro pueden llegar a costar entre otros 3.000 a 4.000 dólares porque la precisión es, repito, al milímetro. En cambio, el levantamiento que tú puedes hacer con el celular, ¿no? Podrías hacer un método de poder sacar un montón de fotos, intentar ver cómo coincide, pero no. Ahora, tampoco es que sea malo. Tienen inteligencia artificial para ello. Tienes a Policam y a por otra que he mostrado en otras clases. El nombre ahí es Policam. Por ejemplo, Policam empezó en iPhone, ¿no? Y ahora también está en Android. Yo he hecho, por ejemplo, este levantamiento de estos museos. En el Museo de Lubre. Puedes hacer esto. Pero este tipo de levantamiento con inteligencia artificial te serviría para crear objetos que puedas imprimir. Pero que yo tenga la coordenada compartida, geolocalizada, de esta esquina es otra cosa. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Podría sacar, por ejemplo, las medidas de esto, ¿no? ¿Sí? Pero no tengo la coordenada. ¿Me dejo entender? Hay aplicaciones para darnos coordenadas, pero si ese celular no tiene la antena o no tiene la geolocalización que tiene, esas herramientas que les he mostrado, que tienen un montón de antenas adentro, pues no se va a comparar. Lo que nosotros hemos explicado hace un momento de tener estos puntos de control es que esto es exacto en milímetro y esa coordenada no se va a mover. Pero en cambio, si yo uso el celular y uso las aplicaciones de ese celular, lo más probable es que esa coordenada es la vez que la vuelvas a tomar, cambia. Y eso pasa también con algunas herramientas topográficas antiguas o que no están bien calibradas o que no están bien integradas. Y eso pasa en obra. Por ejemplo, por ejemplo, yo quisiera hacer un proyecto de obra desde cero y no he puesto puntos monumentados, bien planificados, bien referenciados en campo. Y esa información se usa para hacer el plano de estructuras, para hacer el plano de arquitectura, pues no va a servir en las siguientes etapas del proyecto. Mejor entender, y nos ha pasado con empresas que hemos estado haciendo consultoría. El modelo estructural está bien calculado, pero está calculado con las medidas que se hizo a Wincha, o que se hizo a Wincha láser, o que se hizo a Flexómetro láser. Y el levantamiento topográfico se hizo con un teolito muy antiguo, entonces cuando tú llegas a campo y llevas la herramienta más precisa y haces el levantamiento exacto, no coincide. Entonces tienes que volver a hacer el proyecto estructural o tratar de actualizarlo o encajarlo. En el AutoCAD puedes hacer eso, engañas con las cotas y ya está, pero en la construcción se habrá reflejado esos errores. Por eso que hay que diferenciar métodos de fotogrametría y objetivos de ello, mejor entender, ¿sí? Y hay otros que, por ejemplo, esta es la Uni, por ejemplo, miren. Es la misma, acá aligeré la cantidad de fotos, pero miren que de lejos se ve bien. Podría servir para un render a esta altura, pero si me acerco, no tiene la misma calidad. Aunque he intentado hacerlo varias veces, me falta aprender algo más, pero más rápido ha sido procesarlo acá, ¿no? Y de eso tengo una versión más detallada, ¿sí? Se nota la diferencia de la calidad. Por ejemplo, ya si quisiera tener este detalle acá adentro, ahí sería el escáner faro o leito. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Porque muchos dicen, ah, me compro un iPhone y ya hago todo. No, pues otras herramientas te podrías hacer para... Yo he visto por ahí un video en TikTok, ¿no? Soy arquitecto BIM y uso un iPhone para hacer el levantamiento de la vivienda. Así le crearía más a la Wincha Laser que otra cosa, ¿no? Puedes usar el flexómetro o la Wincha Laser con la nube de puntos y reutilizarlo, ¿no? En un momentito que voy a apagar este control. Ya se apagó. Ya. O sea, si tú quisieras juntar procesos, repito, podrías hacer un levantamiento con el Mavic Mini. Lo subes a Polycam o a DroneDeploy y te pueden traer esta información. Pero cuando quiero algún detalle, ya pierde escala. A menos que tú pagues la versión más pro de DroneDeploy y por ahí podría funcionar. Pero siempre es mejor procesar en casa. ¿Me dejo entender? He visto para las medidas internas en una obra, también usan fotogrametría. Lo que se usa es líder. O sea, el escáner faro, el escáner leica, es un líder que lanza 11 millones de puntos y cada punto le da esta información. Ahorita vamos a ver si encuentro el líder de este edificio. Por ejemplo, este de aquí es Drone. Ese es Drone. Déjenme buscar si lo encuentro ahí. Lo dejo abierto, ¿ya? Como he cambiado de discos duros, creo que está en este disco de acá. Lo voy a dejar abriendo para que lo encontremos, ¿ya? Creo que es este. Vamos a abrir uno. Aparte de los pesos de los archivos, es otro tema. Miren que voy a explicar ahora parte de tecnología. Escuchen que esto es una noticia importante. Esta PC que tengo acá es una inversión que hemos hecho para poder digitalizar una gran parte del centro histórico. O sea, yo ya he hecho varios vuelos de Drone de casi todo el centro histórico, pero llega un punto en que integrarlos ya se vuelve, no se puede escalar. O sea, hay tanta información y tanto peso y lo quiero juntar. Y en las 64 GB de RAM que tenía ya se me hacía pesado, ¿me dejo entender? Entonces, ahí hemos aumentado a actualmente 128 y además ahora lo voy a testear. Ahora, la RAM no solamente es el problema. El problema también va a ser la cantidad de discos duros que tú tengas de manera local. Porque tú, si vas a procesar de manera local, tienes que tener una buena cantidad de discos duros. Y discos duros de alta velocidad, ¿me dejo entender? No básicos, ¿sí? Y ahí va el tema. Las placas actuales no tienen tantos puertos para poner tantos discos, ¿sí? O sea, tendrías que comprar una muy buena placa para que puedas conectar más discos a la par. Entonces, lo que he hecho en este caso es tener esta PC que tiene cuatro discos M.2 y tengo otra PC que está allá, donde ahorita mismo está jugando ahorita. Y esa PC tiene otros cuatro discos duros más y están conectados por red. Entonces, si yo por algún motivo se me acaba, los espacios están acá, los puedo migrar. Ahora, hay una escasez de discos duros económicos y los discos duros HDD, los discos mecánicos. De estos, de estos que están acá, ya no hay. Estos de acá los han visto alguna vez, ya no hay. Y tú te vas a las tiendas y quieres pasar tu información para optimizar el trabajo y ya no hay. Entonces, ese es un problema. Repito, si tú piensas empezar a procesar información en tu casa o empiezas a tercerizar el servicio y tienes varios proyectos, los discos duros son importantes. Porque un disco duro va a ser para trabajar, otro disco duro va a ser para guardar información más reciente y los otros para guardar información pasada que vas a necesitar durante el tiempo. Pero, todos estos de aquí son M.2. Y si yo quisiera, por ejemplo, pasar de esos discos duros y rotando la información a uno de estos de acá, ya no hay. O si hay, son muy escasos. O tendrías que comprar unos más grandes. Ah, esa es una pregunta que me hicieron. ¿Disco duro externo? No, no recomiendo porque la velocidad de transmisión no es la misma. Ahora, una cosa es sólido y otra cosa es mecánico. Yo tengo, por ejemplo, ahí desconectados cuatro discos mecánicos. Discos sólidos ya no uso porque ahora son directamente M.2. Ahora, esto tiene un cuadrito. Es este cuadrito que está acá, miren. Acá es ese cuadrito. Le puse las recomendaciones de los discos duros. Tú vas a empezar en el tema BIM y en el tema de fotogrametría. O sea, gestionar proyectos grandes. La importancia de los discos duros. Tienes que tener un disco duro mínimo, ya no 9.50. Esta es una serie antigua, ¿no? Ahora, la serie, por ejemplo, que yo tengo mi PC es 9.90 Pro. Y lo mínimo que te recomiendo, 9.90 Pro o similar. O sea, no me caso con la marca, pero es este o similar. Y mínimo, una buena inversión sería 2 terabytes, ¿sí? Yo actualmente tengo uno de estos y tengo tres de 9.80, por ejemplo. Es un poquito más económico, pero el problema es que estos que son más económicos empiezan a degradar. Esto en mi estructura actual tengo tres de estos. Acá le vamos a poner esto por tres. Y los discos mecánicos que tengo mi PC todavía están ahí. Es más, los mecánicos cuando los conecto, pues hacen que mi PC vaya más lento. O sea, es como si genera un cuello de botella, ¿no? Es como que está buscando información y no me doy cuenta y jala por ahí eso. ¿Se entendió la importancia de los discos duros? Es más, ahorita vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer un unboxing de una placa. Esta placa que está acá, ¿la ven? ¿Quieren que haga el unboxing de la placa para que les explique esto? Dice, ah, sí, hoy día vamos a hablar de ese tema, que es importante. Y les voy a pasar un canal bien interesante. Los que están en YouTube, los que están en el grupo de YouTube ya lo han visto seguro. Pero vamos a hablar de lo que es un NAS casero. Es el que estoy, justo yo estoy haciendo uno. Y los costos de los NAS pagados. Mire, recién lo estoy abriendo. Esta es una placa, entre comillas, gama media. Gama media abajo, ¿ya? Esta placa en dólares. Vamos a ver cuánto cuesta, ¿ya? Yo recuerdo que me cuesta así, ¿ya? No me acuerdo, pero es exacto. Pero estaba entre sus 130, 140 dólares, ¿ya? Miren, tiene solamente para conectar dos discos duros. Voy a aumentar ahí la imagen de mi cámara, para que lo vean. Entonces, miren, para que vean que esto es realidad, ¿no? Ahí voy a checar esto. Ahí solamente tiene este para un disco duro y tiene para otro. Y no estoy seguro si los dos aguantan PCI Express de alta velocidad. O sea, lo más probable es que no. Lo más probable es que uno vaya a la mejor velocidad y el otro no, ¿sí? Aquí el link de la charla de 9.4, esto lo voy a pasar. Comprado, para poder extender los discos duros, es esto. Pero más fácil ha sido la PC que está al costado. O sea, quiero que entiendan que se te va a acabar el espacio y vas a usar esto. Tampoco es tan barato, ¿no? El profesor no entiendo que me esté explicando. Repito, al día de hoy hay una escasez de discos duros. Y hay una escasez de buenas placas para que puedas poner más discos duros. Y hay una migración de datos. Y eso también está pasando en los servidores, ¿sí? Por ejemplo, ahí están mis NAS. Estos son los NAS. Yo tengo discos duros aparte. Y ahí yo paso a la información. Las voy rotando entre discos duros. Y esos discos duros ya no hay o son muy escasos. Entonces, ¿qué pasa si tú te compras una PC nueva para BIM o una PC nueva para fotogrametría? Lo más probable es que tengas que saber invertir bien desde el inicio. Y lo mejor es que te pongas de una vez un disco duro de 2 terabytes y después le añades otro de 2 terabytes. Si tú le añades uno, ese uno, lo más probable es que lo llenes. Te acaba el espacio, ¿no? Ahora, ahí va el punto importante. Punto importante. ¿Qué puedo hacer para evitar esa crisis? Administrar bien su información. Dos, tener un flujo de trabajo. Y tres, saber qué información va a la nube y qué información no va a la nube. Entonces, muchos de ustedes no tienen una orden de trabajo. Yo me doy cuenta cuando voy a dictar clases presenciales o cuando voy a oficinas y es un caos toda la información. Entonces, esa estructura de cómo organizar la información, ustedes pueden acceder a ello. Si nosotros nos vamos al índice, en el índice resumido, acá sale guías y tutoriales, sale lo de las nomenclaturas. Acá estamos hablando, por ejemplo, de un solo proyecto. De un proyecto que dure unos dos a tres meses, bueno, un proyecto de un hospital, un colegio, multifamiliar, intermedio, va a llenar el disco. A menos si es de un terapé, lo va a llenar de todas maneras. Entonces, esa es la estructura de datos que nosotros hemos planificado y es la estructura con la cual modelamos todo. ¿Mejor entender? Ahora, si tú tienes todo en un solo modelo BIM, lo más probable es que tengas que ir partiendo, lo tienes que ir segregando y lo mismo pasa con el entorno. Miren, acá está la etapa de entorno. Dice, sector uno, sector dos. Yo tengo este entorno de acá y no tengo que, como otra locura, de hacer todo el entorno en un solo archivo. Aparte, también no podría repartir el trabajo. No podría dividir las tareas que tengo que hacer del proyecto. Y aparte, esos links se dividen por vías, masas, equipamiento urbano, vegetación, personitas, la puedes poner, ¿no? Y también esa etapa funciona para la visualización, ¿sí? Entonces, todo está relacionado desde la estructura o los componentes que tú vas a usar para trabajar. Es como pilotar un avión, ¿no? Tú quieres llegar, pues, de Perú a Europa o de Perú a China. Puedes volar con un avión y parar a cada rato. O sea, puedes parar hacer un montón de conexiones y llegas a China o llegas a donde quieres llegar. O tienes una herramienta eficiente que te lleva en un solo vuelo. Literalmente, eso es BIM, ¿no? No solamente es tener el avión y tampoco es solamente tener la teoría en la cabeza. Hay que saber integrar las dos cosas, la metodología y la infraestructura. Por eso, escucho por ahí, ¿no? Que hay oficinas BIM o áreas BIM, pero tienen el conocimiento, pero no tienen la infraestructura. ¿Me dejo entender? Yo me dedico, por ejemplo, a esto de testear computadoras, conectarlo. Yo soy consciente que a mí se me hace difícil hacer todo. Imaginen una oficina BIM que recién está empezando y quiere integrar no solamente una o dos PCs, sino tienen que integrar una oficina, pues, de 30 personas. ¿Cómo estará su estructura de datos para transferir el proyecto? Y lo otro es que dependen también del internet. O de la de los el internet. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora que su cámara es grande. Ah, sí. Miren, ahí tengo esas cámaras de ahí arriba. Bueno, miren, de acá me pueden ver al otro lado, miren. Ahí he puesto otra cámara. Ahí, ¿me ven? Ahí está mi otra cámara. Ahí estoy haciendo el stream. Está en la tablet. Mira, acá tengo otra pantalla más que me falta abrir para ponerla ahí. También voy a hacer un en vivo de los monitores, componentes que necesiten para abrirlo. Bueno, voy respondiendo a otra pregunta más antes de hacer más teoría. Quieren que responda otra pregunta más antes de hacer más teoría. ¿Tienen alguna consulta, alguna solicitud antes de hacer más teoría sobre las nubes para pasar al tema de los modelos? ¿Nadie más? ¿Seguros? Sobre todo los que están en Zoom. Nos tapa la presentación, dice. Ok. Entonces, para los que necesitan lo de la charla 9 puntos, es un borrador que ahora la mía lo voy a pasar a limpio. Voy a copiar aquí. Lo estoy pasando por acá. Voy a pasar por el YouTube. ¿Dónde está YouTube? Acá está YouTube. Solamente que no me lo pirateen, por favor. Ya está. Y hay una pregunta, creo que por ahí en el chat. Ya. ¿Cuánto tiempo de duración, cuánto tiempo es la duración de un certificado de fotogrametría? Todavía no hemos hecho el curso de fotogrametría que todavía no lo hemos lanzado. Es parte de mi user. Es parte de la certificación integral. Pero me han pedido que haga un curso exactamente de fotogrametría. Podría ser con el topógrafo que les he mencionado. Entonces, regresando acá, estábamos viendo lo que es drone deploy. Entonces, acá hemos hecho un ejercicio práctico. Voy a bajar acá el tamaño de mi cámara. Voy a poner por acá, por ejemplo. Ahí está. Sí. Entonces, acá tengo, por ejemplo, este mapa. Este mapa le vamos a poner que es una primera versión. Vamos a poner que es grau versión 1. ¿Ya? Y esta versión que está acá va a ser de el... No, no es grau. Este es este 2 de mayo. 2 de mayo, versión 1, guión, en torno. Es del entorno. ¿Correcto? Acá le estoy poniendo la altura máxima que es de un metro. Y acá me va a salir qué tipo de drone voy a poder usar. Entonces, acá tengo que activar la opción avanzada. Me dice que hay una automática que es 65 a 65 por ciento. Pero lo recomendado es que tú hagas un buen cruce que puede ser de 80 a 80. Entonces, ahí va aumentando la cantidad de las baterías. Y ahora, la velocidad no ha sido un problema. Y acá te sale, por ejemplo, el crosshash. El crosshash, por ejemplo, es para hacer esto. Es una doble dirección. ¿Por qué he recomendado esto? Para que, aparte de que tengas un 2D, tengas un 3D. Ahora, es siempre necesario tener los dos casos. Si hablamos, por ejemplo, de un proyecto de taller. Estamos hablando, por ejemplo, de lo más básico. Un proyecto de taller de la universidad. Creo que lo más esencial sería la ortofoto y las curvas de nivel. Entonces, por ahí puedes priorizar que sí sea un perímetro 3D y en la cantidad de baterías va a ser menor y sería 17 minutos. Ahora, vamos a ver con qué drone está. Dice el Mavic Enterprise. Y ese es otro level, ¿no? Este, por ejemplo, es la velocidad y tipo de cámara que tengo actualmente, que es el Mavic 2, Mavic 3, ¿no? Vamos a poner uno más estándar del mercado que podría ser un Mavic 2 Pro. O sea, la mayoría de drones que ahorita se usan en fotogrametría, la mayoría es este o más antiguos. Ahí van a ver que la batería cambia, ¿ves? Ven que un drone más moderno, más actual, tiene un mejor sensor, puede hacer el trabajo más rápido. Por eso, de ahí puede ser un poco más costoso, cobran un poco más el costo por hora. Ahora, tú puedes, en este caso, cambiar acá esto a 70%, a 70%, pero vas a tener más espaciado en las cámaras. De repente, para fotogrametría, no habría problema en 70%, 70%. Ahí ven que el ángulo de la cámara está hacia abajo, o sea, solamente va a tomar la pista. Si nosotros revisamos, por ejemplo, un ortofoto que es como se usa en clases, ahorita vamos a ver un ortofoto. Voy a abrir un ortofoto que está acá. También se la van a tener en el drive, ¿no? Acá. Es esta line, ¿no? Ortofoto. Y creo que la última versión es esta de acá. Voy a mostrar la última versión de ortofoto que he hecho. Si no está acá, pues está aquí. Aquí está. Vamos a ver si está acá. Esta es la última versión de ortofoto que he hecho. Miren la calidad. Como he ido purgando fotos, he ido haciendo un mejor procesamiento, ven que hasta el murito se nota bien. Ven como el muro se nota bien. Es como si fuera un corte, una planta de ese muro, ¿no? Pero si el drone sobrevuela mal, o no tienes un buen plan de vuelo, no va a llegar a este nivel de detalle. O hay zonas, por ejemplo, donde no pasó correctamente el drone porque pasó un carro, pasó un bus, o la cámara faltó ahí, pasó un error, ven que tiene ese problema, ¿no? Ven. La idea es que tú logres hacer un buen plan de vuelo para que pase esto de manera correcta. Aunque tengas los mejores puntos de control, siempre puede haber un error humano. Y voy a aprender, por ejemplo, las cámaras que están en las cámaras, ¿ven? Este, por ejemplo, es un vuelo mixto. Es un vuelo de entorno y un vuelo, o sea, de ortofoto y un vuelo 3D. Es un mixto para que pueda tener los dos productos, ¿no? Dice, hay una consulta ahí, de, buenas, posee un levantamiento a GESOP y lo lleve a Revit para poder volverlo sólido. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ah, ya. Primero, justo estaba explicando de que acá hay dos tipos de vuelo. Entonces, tú puedes exportar esta información y la exportas como nube de puntos y la nube de puntos que está acá, hay una nube de puntos densa y hay una punto de nube ligera, por ejemplo, es esta la ligera. A partir de la ligera que se procesa por primera vez, puedes crear esto. Pero tengan en cuenta que cuando tú mandas a procesar esta información, este, hay este flujo que está acá el que te pone por efecto a GESOP. Pero en algunos casos puedes saltar de eso y te puedes ir de frente a lo que es ortofoto. Va a depender de los objetivos. Pero si yo quisiera, por ejemplo, el 3D, puedes ir de frente a este de aquí y acá están las calidades. Por ejemplo, este que he sacado está en height y hay otra versión que tiene un ultra height. Para un proyecto formal debería ser en height siempre, ¿sí? Eso te va a ayudar a ver algunas irregularidades. Y este que está acá, repito, no es con la mejor cámara del mundo, es un Mavic 2 Zoom. Es un drone, entre comillas, antiguo, ya tiene sus años. Y voy a hacer unas pruebas ahora con un Mavic más moderno. Por ejemplo, para que se note mejor. Entonces, este que está aquí se exporta como nube en puntos y dependiendo de tu PC y tu procesamiento lo puedes hacer. Acá te sale en formato LAS. Este de aquí, ASPRS LAS. Entonces, acá va justo el tema del peso. Si yo lo quisiera guardar, vamos a ver que acá tengo una versión LAS HD Grau. Miren cuánto pesa ese HD. Pesa 10 GB, ¿no? Entonces, si tuviera un disco duro de un terabyte y hago varias pruebas o tengo varios proyectos en el mes, 6 GB ya se llena. ¿Ven? Yo no miento. Ahí está. Dejen su like, por favor, lo que está en YouTube. No se olviden. Dejen su like, lo que está en YouTube. Dejen sus comentarios también. Y acá te sale, por ejemplo, otro que estaba probando. Es una versión 3, ¿no? Ahora, yo le pongo acá LAS Grau versión 1 y dependiendo de la memoria RAM y la información que tú tengas, vas a exportar esto más rápido, ¿no? Acá le voy a dar OK. Ah, sí, pero tengo la versión de demo, todavía no he activado esto. Tengo que tener la versión pagada y la voy a poner en la licencia, ¿ya? Dice, o sea, profe, 10 pruebas y ya no daría más. Por eso hay que saber exportarlo y hay que saber sacar calidades porque esta calidad que tengo acá, mira, esta de aquí tiene 66 millones de puntos y esta que tengo acá tiene 339 millones de puntos. son literal 6 veces más, casi 6 veces más que el otro. Ahora, yo necesito que esté tan detallado, va a depender de los objetivos. Si otro objetivo, por ejemplo, es con un vuelo de dron, un solo vuelo de dron, tener hasta la curva de nivel y la línea de las veredas y los sardineles al detalle, sí, y sobre todo de este tamaño, ¿no? Porque puedes hacer solamente una 9 puntos del edificio que está acá y no vas a tener, pues, tantos, tantos puntos, me dejo entender, ¿sí? Entonces, para eliminar un edificio de la 9 puntos, ¿se usa RECAP? No, acá el mismo Allysoft, es mejor, ah, esta es una muy buena pregunta, así prendemos todos, miren esto, en esta versión yo lo he hecho por colores y lo he hecho por clases, entonces, ahí va la limpieza. Pero escuchen esta que es una muy buena pregunta que ha hecho su compañero Alex Clemente, ¿sí? Si nosotros, si nosotros queremos hacer un buen proyecto, la planificación, planificar la cantidad de cámaras, planificar hasta dónde va a llegar el plan de vuelo, por eso hablamos del tema de drone deploy, por ejemplo, siempre, siempre va a salir un poquito más de este, de entorno, porque la cámara que está más lejos, ¿no? va a capturar un poco de ese entorno, pero yo no tengo que usar ese entorno porque no es exacto, lo que está alrededor de esto, yo ya lo he limpiado, yo ya lo he recortado, entonces, si yo, no sé si tengo acá una versión antigua, si por ejemplo acá está, esta es más grande, es más grande, yo ya lo he recortado, ¿ven? Ya lo ves, puedes ver con colores, y esta versión, por ejemplo, es una versión que todavía no está convertida a esta que es más detallada, es este, la Dice Model, entonces, vamos a ver si puedo hacer un apunte acá, a mí me dicen si se ve el apunte, ¿ya? Entonces, yo he recortado esto, he recortado acá, he recortado aquí, entonces, ¿por qué? Porque mi objetivo es este, si tu objetivo es este, tienes que sobrevolar alrededor de esto, y tienes que planificar que tengas la mayor información de eso, y puedes hacer una versión que sea cerca del terreno o una versión más alta, puedes hacer, por ejemplo, un vuelo superior y un vuelo inferior, miren este caso, en este caso, acá tengo, por ejemplo, tengo tres vuelos, ¿ven? Hay un vuelo que está bien arriba para el entorno, que es otro proceso, un vuelo intermedio y un vuelo más pequeño, y lo más probable es que debería haber hecho un vuelo que apunte más a las elevaciones, ¿sí? Ah, ya, hago más grande la cámara, achico mi cámara, creo que acá, ahí está, ya entendí, ya entendí sarcasmo, ok, entonces, ahí está, ¿ven? Sí, y se ve bien, ¿no? Entonces, ¿ven que no es un solo tipo de vuelo? Ahora, vamos a regresar a la pregunta que hizo su compañero, si yo quiero usar esto para el taller, yo me enfocaría a un vuelo bien alto que capture lo más que pueda, un poco de mi, de detalle de mi edificio, y con eso tendría ortofoto, modelo 3D, curvas de nivel, lo básico para el taller, pero si mi proyecto, por ejemplo, es de conservación, es restauración, tienes que hacer diferentes tipos de vuelo para capturar lo mejor que puedas de ese proyecto, ¿me dejo entender? ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? O sea, si uno de mis modeladores está despierto y me pasa un proyecto que estamos revisando ahora, ¿no? Tienen un optionista, me van a avisar. Entonces, por ejemplo, es desde la UNI, ¿no? Ahora, la idea de esto es que cuando haces bien ese plan de vuelo, al momento de llevarlo aquí, vas a poder filtrarlo por clases. Entonces, va a detectar los edificios, va a detectar las vías, las pistas, los carritos. También es bueno planificar un día que no haya tantos autos, porque aunque tengas la mejor PC, va a detectar autos o va a detectar cosas que no vas a querer ver y aunque tú borres ya se va a ver este vacío. La idea es que no tenga esos vacíos. La idea es que lo pueda ver mejor. Entonces, ahí está la planificación. Yo quisiera ver ese piso como este que está acá, lo más limpio posible, ¿no? Ahí había un montón de carros por el tráfico, ¿no? Por eso, un domingo temprano que haya sol para el caso de un entorno donde había bastante tráfico otros días, sería la mejor planificación, ¿sí? Ahora, si nosotros logramos hacer eso, puedes producir las curvas de nivel y demás, ¿ya? Vamos a regresar a lo que está acá para ir avanzando. Entonces, ya hemos visto un poquito la importancia de los discos duros, hemos visto la importancia de tener planificado dónde vas a guardar el proyecto, dónde vas a transferir la información de uno al otro lado, porque te puede añadir tus discos duros, tener limpio siempre el disco duro principal, o sea, tener limpio el disco duro principal, ¿sí? Acá hemos visto establecer los tipos de vuelos que tú puedes hacer para topografía, para análisis urbano, para tema de patrimonio, por ejemplo, es un proyecto de patrimonio de un proyecto BIM, de una tesis que hemos apoyado, justo es una certificación de una alumna, este es justo de la obra, y esto también es para la visualización, lo que es archivista. Y acá estábamos explicando el último proyecto que hice para un grupo de BIM Pro, que por ahí deben de aparecerse, justo este entorno levantado ahora último con el Mavic 3, y se ve mucho más detallado, más fácil de volar, y ahí tienes que definir las herramientas que has usado. Ahí he puesto lo de los Mavic 3, y también les he puesto canales que recomiendo que puedan revisar, sobre todo este señor de aquí, que es el señor, miren, miren su canal, vamos a ver su canal, para que, ahí está, el señor Frank Núñez, ¿sí? Es un topógrafo, un ingeniero, ¿sí? Que te explica todo lo fotogrametría, y es más, todos los días en TikTok sube información de levantamientos, yo digo más con él que en clases de otras escuelas, ya tiene Otordone, por ejemplo, ya tiene el Mavic Enterprise, y ahora hace sus levantamientos cuando les recomiendo que realices su canal de TikTok, están apuntando, ¿no? Paso su canal de acá, en TikTok lo encuentran con su mismo nombre, ¿ya? Entonces, ahí van a aprender un montón, un poco más de fotogrametría, ¿sí? Entonces, les he pasado referentes para esto, le tienen también mis videos, ¿sí? Hemos visto las herramientas que puedo usar para poder procesar, que es Drone Deploy, también tienes Drone Link, ahora hay muchas más, pero esas son las principales, ¿sí? La idea es que cuando tú exportes la información de aquí a Recap, que es el que va a vincular esta información a Revit, lo hagas lo más limpio posible, o sea, tratar de editar lo menos posible en esta herramienta, o sea, tratar de que tengas esto, este, como una versión solamente de vinculación, mejor entenderlo, Recap, te puede servir para vincular a Revit, corregir una que otra cosa, más de eso, este, no lo recomiendo, ¿sí? vamos a ver, regresa a la versión que está muy pesada, adaptaría, ok, y hay otra cosa, o sea, tú puedes hacerlo de manera local o de manera online, si tú lo quieres hacer de manera local, tienes que tener una buena PC, ¿sí? ahora, ¿quieren ver la tarjeta de video que recomiendo para estos casos? Hacemos el unboxing ahorita, ¿están despiertos ahí? ¿Quieren ver el unboxing de esta tarjeta de video? La pregunta, y lo importante de esto, porque lo muestro hoy día, ¿esta tarjeta de video de acá es la mejor costo-beneficio? ¿entrará en una laptop? ¿solamente es para fotogrametría? ¿no? ¿también es para Bing? ¿me dejo entender? Se le va a hacer el unboxing, ¿ya? Vamos a abrir acá, ahí se ve, y vamos a ver si puedo perder la otra cámara, ahí se ve, ahí estoy, la otra no más, ¿no? Necesito una cuchillita, estoy viendo con la placa Asus ProArt, para la que Asus me patrocinen, ¿no? algún día, ¿ya? No, es una reglita, y ahora, ya no sería coleccionable, ¿lo romperá? ¿no? ¿sí lo rompieron? Un poco de fila. Íbamos a sortear esa tarjeta de video, pero en el grupo de YouTube dijeron, en lugar de la tarjeta de video, una certificación integral bien completa. Esa tarjeta de video en su promedio cuesta unos, ya me costó 1.500 soles por ahí, 1.500 soles es menos de 800 dólares que está evaluada la certificación integral. O sea, en YouTube tenemos un grupo de WhatsApp y hacemos la encuesta. ¿Desean tarjeta de video de sorteo de fin de mes o desean la certificación integral de Autodex? Y dijeron, este, la tarjeta de video, ¿sí? Y la diferencia del Asus ProArt que está acá versus una tarjeta convencional no es mucha la diferencia, creo que eran, o sea, eran unos 30, 25 dólares de diferencia, pero miren con todo lo que viene, ¿eh? Miren, ya tenemos una más para la colección, pásame, ahí está, ya tengo, acá se ve, ahí tengo tarjetas coleccionables de tarjetas de video, ya tengo esta de acá, ahí me faltan más, he perdido varias, pero esa de Asus ProArt no la voy a perder, viene con su, ya, acá, viene, esto es un, un brochecito para la pegar, viene con su certificado, también viene esto como para, para pararla, no esto para, este, esa tarjetita, no lo voy a abrir, tiene su manual que no lo pierdas, porque a veces no hay internet, no hay luz y tienes que leer el manual y acá está, o, estoy buscando esta versión en 4090, estoy buscando esta versión en 4090, entonces, vimos, ya está, ahí, viene algo más acá, ahorita les voy a mostrar mejor en cámara, este, Matías, George Matías, yo estoy para allá, por favor, ahí está, Asus ProArt, la diferencia de estas versiones a una versión comercial, eh, bueno, son comerciales, no sé, es la refrigeración, normalmente las tarjetas de video, este, más económicas, o más estándar, son más aparatosas, ¿no? A este señor también se les voy a pasar a ir a su canal, ahí lo sigo bastante, vamos a buscar acá, Asus, Art, 4060, vamos a ver cuánta está en promedio, ¿ya? Y esta es de, ¿cuánta es esta de acá? Creo que es de 8 GB, por eso no está tan caro, es de 8 GB, porque creo que hay de más, ¿ya? Y, ¿dónde lo hemos comprado? ¿Dónde recomiendan comprar? Acá en Perú, ¿ya? Composición, ¿quieren comprar esto? ¿Lo pueden comprar en grito o lo pueden comprar en composición? Realmente ellos son mis proveedores, ahí les compro siempre, no sé si tienen, porque yo me acuerdo que me la llevé, ahí les queda una en stock, ahí está, costó 400 dólares, y las otras están 39 dólares menos en promedio, pero las que hay ahorita en el mercado tienen dos ventiladores, hay 40, 60, de más ventiladores, sí, ya, a ver, pones acá, 40, 60, y la mayoría, ahí está, podría ser esta, por ejemplo, ¿no? Que este es de GB, también este es en GB, pero acá, tiene su clasificado de eficiencia, ¿sí? Y también tiene su rack para, para poder parar mejor en una, en tu case, y, bueno, tiene integrado su sistema de refrigeración, esta de acá la vamos a poner en una PC, que tiene, este, un Ryzen 5 8000, una versión más actual, comparamos con la 40, 90, un poco más corta, pero en altura, y, sí es más eficiente que las otras versiones, ¿ven? Esto solamente tiene ocho pines de, ahora, ¿por qué les explico esto, profesor? No entiendo por qué me explica esto en una charla nueve puntos, vamos a buscar acá, acá nada más, 40, 60, versus una 30, 70, que es la que antes era, prendaba en el mercado, acá tenemos un benchmark, ¿no? Y, miren, la 40, 60, está por ahí, de la 30, 70, y la comparas ya con las que están ahí casi, vamos a poner a la que, a la que yo tenía hace muchos años, ahí está, o sea, esta tarjeta de video, se compara a las que eran más potentes, hace sus, ¿qué estamos año? 2000, hace siete años, por ejemplo, ¿no? Ahora, tú puedes acceder, a una tarjeta de video, de gama muy alta, a un menor costo, antes, tenías que comprarte, una tarjeta de video más cara, ¿me es con entender? Ahora sí puedes acceder, o sea, la tecnología y bajando sus costos, sobre todo, en gamas altas, sobre todo, en gamas altas, es decir, la quieres comparar con una 40, 70, este, si ya es el doble, ven, ven que ahí va la, la escala, si tú ya vas a cambiar la tarjeta de video, ahí sí valdría la pena, pero, ¿qué pasa si tú te hubieses comprado una 30, 50, y ahí la diferencia es descomunal, y en precios, en precios escasos, están por ahí, ¿sí? No sé si se, voy a bajar acá mi pantalla, y voy a repetir el filtro para que lo vean, ¿ya? Miren, 40, 60 versus 40, 70, ¿ya? Es aproximadamente, el doble de potente, ¿sí? El doble, si tú te hubieses comprado, la 30, 50, esta es, este, tres veces más, 20 casi, ya de, de la que tienes, ¿me es con entender? Entonces es importante las recomendaciones, te vas a modelar en el año 2024, 25, es bueno invertir en la 40, 60, ya si quieres escalar, de frente, te vas a, a esa tarjeta de video, ¿me es con entender? No compren por comprar, ¿me es con entender? No compren por comprar, ¿sí? Bueno, este de aquí es TISU, pero vamos a probar con la 40, 80, es 21%, y la que tengo yo, que es la 40, 90, ahí está, vamos a probar acá en 40, 80, acá creo que la diferencia entre los dos, de la 40, 80, y la 40, 90 es más la cantidad de la RAM, para procesamiento, ¿sí? Vamos a dejar esto en este lado, hoy día hemos visto, mira algo interesante, tarjeta de video, discos duros, este, la RAM también, es importante para estos casos, ¿ya? Y con el resumen que les he pasado, aquí, desde la parte superior, saber, que puedes procesar de manera local, de manera online, pero hay que saber, con qué tarjetas de video, podemos empezar, ¿ya? Ahora, acá están, justo los usos nacionales, que tenemos acá en Perú, voy a checar esta cámara un ratito, y, y ahí está, ¿ven? Acá miren que esto ya es relacionado, al plan BIM Perú, ¿ya? Y voy a agrandar esto acá, ¿ahí se ven? ¿Sí? Entonces, escuchen esta parte, que es importante, ¿sí? Hay dos directos del mismo canal, ah, no sabía eso, ¿sí? ¿Hemos hecho directos? No, han subido un video, ¿se me escucha ahí? ¿Se escucha otra voz? Eso es lo que quiero saber, un ratito, creo que se ha subido mi audio, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha claro. Ah, sí, creo que son los de YouTube, a ver, yo también escucho acá, en el copy, entonces, les estaba explicando, ya me desconcentré, ok, estábamos hablando de esto, ¿sí? ¿Cómo se dice? se escucha bien, hablando sobre el plan BIM Perú, y los usos nacionales que está dando, entonces, si tú vas a elaborar, un proyecto, de análisis, básico, de lo que puedes hacer, en un entorno, que puedes dar de arquitectura, e ingeniería, la información que tú tienes que tener, es una información topográfica, decente, una información topográfica, lo más exacto posible, para iniciar, desde la parte, de la inversión, de manera correcta, hacer un proyecto BIM, con una topografía desfasada, una topografía arcada, topografía, que no tenga estas herramientas, y no está bien hecho, es un plan de trabajo, te va a traer errores, hacia adelante, ¿me dejo entender? O sea, cuando te dicen análisis de entorno, no es analizar el entorno, solamente con colorcitos, con los que lo pintemos, por acá, por allá, no, que es información, contraste, con la realidad, ¿me dejo entender? ¿sí? Entonces, ya teniendo análisis de entorno, que es poder hacer, los modelos de las masas, o los modelos de los techos, o superficies, puedo insertar, en ese modelo del entorno, un proyecto conceptual, y ahora, ese proyecto conceptual, al tener un entorno, de este tipo, al tener un entorno, de este tipo, va a ser más exacto, el diseño, más preciso, la escala que tú, tienes al diseñar, con esos entornos, o sea, la escala, o la magnitud, de entender el entorno, con esta información, es otra, me dejo entender, yo que vuelo drone, y trato de llevar, algunos colaboradores, a ver lo del drone, al ver la ciudad, en esta escala, entender toda la información, que te puede brindar, no se compara, hacerlo con un 2D, o hacerlo con una, imagen de Google Maps, o Google Earth, me dejo entender, ahí realmente, estás haciendo, el BIN, un BIN correcto, y esta metodología, estas tecnologías, no son nuevas, ya tienen años, el problema, es que no la integran, en las mallas curriculares, universitarias, o no las integran, en los full ojos de trabajo, y piensan, que solamente BIN, es para compatibilizar, y todavía, en el plan BIN, dicen que eso es lo primordial, pues así, si nosotros revisamos, el Miro, la idea, de que este proyecto conceptual, sea exacto, y definir límites, es para que las otras partes, de estructuras, arquitectura, eviten replantarse, planteos, pasa muchas veces, que el modelo, de diseño conceptual, o de arquitectura básica, no está bien planificado, y después, hay que volver a hacerlo, o en CAD, o en Revit, pero si se tiene bien, los linderos, impactados a esas medidas, no habría esos problemas, profesor, no entiendo, si revisamos el manual, yo les he puesto acá, este proyecto, recuerden que este proyecto, tiene un índice, ¿se acuerdan dónde está el índice? Miren, el índice, está acá, el índice dice, manual educativo, abre el manual educativo, la parte de los Notions, acá está en limpio, es la guía BIN User 2021-2024, este año 2024, estoy empezando a hacer, la nueva guía, más actualizada, con más contenido, acá sale la introducción, de la metodología BIN, el planeamiento, y las herramientas, tú no puedes hablar, sin metodología BIN, sin tener claro, qué vas a planificar, qué objetivos tienes, y las herramientas, que vas a usar, para cumplir esos objetivos, mejor entender, y una de esas herramientas, es la fotogrametría, el levantamiento de información, ahora, de nada me sirve, tener el mejor planeamiento, en borrador, en Miro, en Notion, si yo no tengo, un orden de cómo, organizar la información, y ahí va justo el punto, de la codificación, de carpetas y archivos, y no solamente, que queden texto, no solamente, que queden carpetitas, que estén escritas, en el escritorio, tienes que tener, un mapa de procesos, de cómo usar esa información, desde las bibliotecas, del entorno, diseño conceptual, y la misma información, que vas a digitalizar, y eso es lo que más, eso es lo que más, ustedes, mis alumnos, o público en general, plaquea, lo que más problemas tienen, en orden, en organización, en codificar, se les hace un mundo, mejor entender, ahorita les paso, otra vez esto, copiar, y ahí está, me avisan, si lo pueden ver, entonces, ven que este punto, es importante, para que las otras etapas, puedan funcionar, si, ahora, si nosotros nos vamos, justo a ese entregable, acá está lo del entorno, ahí pueden desglosar, lo que es la georreferenciación, y lo que es, el punto de origen, del proyecto, no es lo mismo, no es lo mismo, el proyecto, con su norte del sol, y no es lo mismo, con el norte, que se va a diseñar, no es lo mismo, profesor, no entiendo, vamos a revisar, un buen referente, que hemos mostrado, en clases anteriores, Plan B en Colombia, Plan B en Colombia, resumido, ya han visto, los que están en Zoom, que son mis alumnos, el Plan B en Colombia, yo creo que acá, hay varios alumnos, que no han llevado esto, por eso están invitados, a este Zoom, ya tienen esto de acá, saben dónde está, los que están en Zoom, me escuchan, han hecho, los que están en Zoom, han hecho coordenadas compartidas, para hacer un taller, detallado, de lo que es coordenadas compartidas, hoy estamos viendo contexto, para los que están en Zoom, han visto coordenadas compartidas, o ya se han dormido, no, no, no he visto, yo recién acabo de terminar, de revivir, has llevado revivir desde cero, y acabo de terminar, ok, entonces, ya en BIN user, es obligatorio, que lleven este taller, que vamos a profundizar, de coordenadas compartidas, si, si nosotros revisamos, el Plan B en Colombia, lo más esencial, que son los roles, lo tienen arriba, pero acá hay un buen ejemplo, de lo que es, este, el uso de las segregaciones, por ejes y niveles, el norte del proyecto, y el norte del sol, el norte del proyecto, no siempre es el mismo, que el norte del sol, y tú, el proyecto que hagas, desde una casita, hasta un proyecto de hospitales, colegio, universidad, aeropuerto, tiene que tener bien, las coordenadas pactadas, que tiene que ser un punto, de coincidencia, yo he revisado modelos BIN, muy buenos, en detalle, en cálculo, pero no tienen, coordenadas compartidas, significa, que cuando lo quieran reutilizar, otra persona, de otra especialidad, no va a calzar, o si quieres que calce, va a haber, demasiadas correcciones, que se tienen que hacer, entonces significa, que el modelo de entorno, con sus coordenadas, más el modelo, de estructuras, más el modelo, de arquitectura, deben de tener, esa información, ese miro, lo podemos pasar por ahí, del plan BIN, pero escúcheme por favor, escúcheme, préstenme atención, todo esto está, en el índice de grito, ahorita les voy a pasar, y se los voy a ver explicar, miren, es muy importante, que lean esto, es un manual gratuito, para evitar, que estén comprando, miles de libros, el libro está bien, para revisarlo, pero, este es el resumen, y acá está, este, el plan resumido, de Perú, el plan BIN Colombia, está la certificación, integral de este año, en la línea de tiempo, de los cursos, si, lo de las nomenclaturas, está acá en guías y tutoriales, lo de la software, también está ahí, todo está acá, y es más, ahora vamos a ir subiendo, los ejemplos, de entornos que hemos desarrollado, y también de los mejores, cursos de Revit, vamos a ir subiéndolos ahí, si, entonces, regresamos, y estábamos viendo, el de Colombia, ahí te sale, lo que es, este, el punto, de coincidencia, voy a abrirlo en un Revit, para que se entienda, y este por ejemplo, es una plantilla, ya, y esta plantilla, tiene la opción, de Insight, para los que están en Zoom, que son alumnos, la mayoría son alumnos, matriculados, ¿no? ¿han trabajado ya, con el norte del sol, y norte del proyecto, en Revit de cero, lo han hecho? No, Revit de cero, ese taller, bueno, yo trato de hacerlo en mi curso, porque soy el especialista, en este caso, pero, para eso está el taller, para profundizar, en una siguiente clase, vamos a, agarrar un proyecto, lo vamos a insertar, en esta plantilla, y vamos a probar, los, este, puntos de control, y vamos a probar, las coordenadas compartidas, ¿sí? De acuerdo, no es obligatorio, para Revit de cero, pero cuando quieras pasar a User, a menos esta charla, te va a servir para, empaparte un poco en el tema, me dejo entender, en Binusers, lo tocamos de sí o sí, de manera obligatoria, ¿ya? Entonces, gracias a esta plantilla, yo puedo insertar, cualquier proyecto, por ejemplo, voy a abrir uno de acá, por ejemplo, miren, un proyecto de la biblioteca, ejemplo, ¿ya? Abrir, ejemplos, y vamos a abrir este, que dice que es un BIM Project, ¿ya? Quería estar en 2024, dice más, dice, mientras que está abriendo, el Revit, dice, ¿cuál es la diferencia entre Revit y Reno? Revit es más un software madre, para integrar todas las herramientas, modelar de manera estándar, pero Rindo hace más el diseño procedural, ¿sí? Por ejemplo, este proyecto tiene su propio Browser Organization avanzado, ¿sí? Y para que vean que nosotros no nos hemos inventado todo, ¿no? Ven que el propio Autodesk te da un proyecto bien ahí, ¿no? Y si yo uso ML, ahí tiene su entorno, pero vamos a compararlo con la plantilla de Revit, que es más madura, es más actual, ahí te salen más enlaces, y aparte faltan las otras especialidades, ¿sí? Ahora, supongamos que ese proyecto lo quiero reutilizar en el otro archivo, pero lo voy a guardar como proyecto, y deberíamos de trabajar en una estructura de datos, esta estructura de datos de acá también va a ser obligatoria en BinUser, la vamos a poner acá en, ¿qué tipo de este proyecto es? Creo que esto es arquitectura más que toda, y lo vamos a guardar acá en arquitectura, y en data, por ejemplo, ¿ya? Lo estoy haciendo porque voy a enlazarlo a la plantilla, ¿sí? Y lo van a poder hacer ustedes en casa, porque tienen este archivo, y les voy a pasar la plantilla básica que está ahí, si ya se guardó, lo voy a cerrar, ¿ya? Y si yo presiono ml, voy a adherir desde esa ruta, acá por ejemplo me sale, está en español, ¿ya? Dice, al centro de la vista, origen interno, origen por coordenadas compartidas, y punto, hace el proyecto, ahí voy a usar ese, porque todavía no está definido ninguna coordenada compartida, ¿sí? Entonces, le voy a dar acá a cerrar, y le voy a dar acá a aceptar. Entonces, ahí está el proyecto, ¿ve? Este proyecto que está acá, yo puedo insertarlo aquí, al centro. ¿Con qué objetivo hago esto? Para que emprendan un poquito de lo que se puede hacer con un proyecto central, ¿no? La idea tampoco es que lo suelten así, este, a la mala, así, rápido, ¿no? Hay que tratar de tener unas, unas cotas de referencia, ¿no? Soltarlo así por así, ¿no? Pero acá en la plantilla ya se va a ir viendo, este, el proyecto insertado, que va a cargar, ¿está bien? Yo lo he modelado ahí, no, se ha reactualizado un proyecto y lo he insertado, también, ¿sí? Va a depender también, este, que tan ligero esté, Este proyecto también tiene las masas conceptuales, miren, modelo maqueta, creo que ahí ha reaccionado algunos filtros que ya tenemos nosotros, por eso se ve así. Ahora, parte de la metodología BIM y una plantilla de entorno, es que tengan claro los entregables que no son, ahí está, esa es la buena, una buena palabra, entregables no negociables. ¿Cuáles serían un paquete de entregables no negociables? Hemos hablado desde el inicio, para que se considere un proyecto BIM, a ver si me han entendido, ¿qué sería un entregable no negociable? De todo lo que hemos hablado hoy día, a ver, se ganan un descuento, un cafecito grito, un integrable, un integrable no negociable, ¿qué debería ser? De lo que hemos estado viendo. Ya, muy bien, ese podría ser, se ganas un cafecito grito, ahí tengo uno atrás para que se lo lleve. Ahora, el entregable no negociable sería un plan de ejecución BIM, para el levantamiento de condiciones existentes del entorno, o sea, llevar un buen drone, llevar un buen RTK, tener el contexto exacto, tener las grías exactas, para que el resto de especialidades puedan avanzar. Y ese entregable, tiene que tener una lista de láminas pactadas, que se van a reutilizar, y se van a reutilizar algunas en entorno, diseño y arquitectura. En este caso, ese paquete de planos, que es una portada, las cámaras peatonales, cámara con nube de puntos, el entorno, las vistas de todo el proyecto y demás, en cada especialidad, se va a tener que ver, pero con diferentes filtros. Por ejemplo, en este caso, el filtro sería, que se refleje más el entorno, y el proyecto opaco. En el caso que sea estructuras, miren que acá tenemos un ejemplo, vamos a ver acá lo de las nomenclaturas, lo de acá para que lo vean. Está mostrando ejemplos, de un proyecto base que tenemos. Este es el ejemplo de estructuras. En este ejemplo, al menos la estructura, el entorno inmediato, debería verse con la estructura, para poder entender un poco, cómo va a impactar eso en el entorno, está la planificación en obra. En este caso, por ejemplo, se ve una sola torre, y se refleja más, en la que se va a ejecutar. Se puede hacer esto, por tipo de losas, o por programación de obra, por ejecución de encofrado, etc. Ahora les voy a mostrar un ejemplo más reciente, que es un proyecto del alumno Joaquín, creo que es este. Este es el último. Este es uno de los entregables. Vamos a ver la plantilla más reciente. ¿Quieren ver la más reciente? ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque sería un buen referente de lo que deberían entregar en el nivel BINJUER? 4 de 7, este debe ser más reciente. Miren que, este, el primer, la primera plantilla, que les he mostrado, es esta, O sea, el alumno, basándose en el estándar, que habíamos planificado en GRIT, ha hecho su propio flujo de trabajo, o ha estandarizado su propio flujo de trabajo. Pero ahí está lo del entorno, ¿sí? Cuando nosotros empezamos BINJUER, entregamos este entorno, les enseñamos a levantarlo de manera correcta, en los 200, con las grigas o sus linderos, y empezamos a poner, este, los referentes del diseño que queremos ejecutar. Y poco a poco, ese proyecto va madurando, hasta hacer un diseño conceptual. Ahí va la importancia, del entorno exacto, desde el inicio y su contexto. Mejor entender. Y ya con eso, se hace este plan de trabajo, ¿en? Nomenclaturas que se van a hacer. Si reutiliza las que nosotros hemos planteado, o mejora las que hemos planteado. Normalmente, si esto lo implementamos para una empresa, la empresa decide, ¿se adopta parte de este estándar o todo? Por ejemplo, se hace un análisis organizacional con la empresa, y vemos si es que, si no tiene ningún estándar, adopta todo. Si tiene un estándar propio, puede fusionarlo, y hacer uno mejor. Están viendo, este todavía creo que no lo hemos publicado, pero creo que le voy a preguntar al alumno, si ya lo podemos publicar. Todo se basa en el original. Están sus entregables. ¿Qué pasaría si yo quisiera usar un proyecto de diseño BIN, que tiene una estructura de los 200, y después no calza en obra? Porque el levantamiento inicial no funcionó, no sirvió. Tenía que hacer otro proyecto. No puede haber un proyecto de diseño conceptual, que no esté con coordenadas compartidas, y después no coincida, me dejó entender. Bueno, ese todavía no le he compartido ese miro. Y su objetivo, y ustedes, sobre todo que recién han llevado a RAVIT de cero, es llegar a una estructura de ese tipo, a un flujo de ese tipo. Les he mostrado el que viene por respecto de Autodex, ¿no? Es un proyecto... Este, en noruego. Y por ejemplo, ahí me estaban preguntando si es que vamos a ver RINO de repente aquí. Sí, hay un taller de RINO. Creo que ya lo han subido algunas clases ahí. Ya está. Ahora, vamos a revisar lo de la charla de 9 puntos. Entonces, ya vimos un poquito la importancia y los usos, ¿no? Análisis del entorno, proyecto de diseño conceptual, cómo impacta esto en las siguientes etapas del proyecto. Ahí les estoy dejando referentes importantes de cómo utilizar esto, hasta con Blender, con GIS, con Lumion. Bueno, actualmente todo lo hacemos con D5, los usos, y acá están los ejemplos de los levantamientos. En este caso, cómo se planificó de manera básica el entorno este grau. Por ejemplo, este es otro sector, que hay un sector más arriba que está al centro cívico. Es otro sector que tenemos. Están los tipos de drones y los entregables. Acá, por ejemplo, están los entregables que puedes obtener del drone en resumen, desde el ortofoto, el OVJ, el LAS y los videos 4K. Por ejemplo, hay muchas empresas que hacen bastante video, uso video de drone con 4K, 8K, pero lo que hacen es trackear el proyecto, o sea, hacen un seguimiento a la misma cámara y lo juntan como una edición. Pero lo que nosotros hemos hecho aquí es usar el entorno exacto, que les había mostrado. hay varios de estos ya, pero esto es el modelo. O sea, yo no he usado un video, he creado un video con el entorno, y puede llegar hasta ser de mayor calidad. Dejo entender. Este yo lo rendericé con una 3080. Ahora voy a hacer una versión con mayor calidad, con la 4090. Pero sí son dos entornos partidos. Por ejemplo, esto se partió en parte norte, en parte sur, para que no pese tanto. Por acá se nota como una costura, de repente, del otro sector. Por eso, ahí les hablaba del contexto, ¿no? Si tengo muy poca vista del entorno, arriba se vería vacío, ¿no? Ahí parece lo más real posible, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando para los puntos que nos quedan, este, hay otra cosa importante, las plantillas. ¿Dónde están las plantillas que debemos usar? Plantillas para el entorno. Si vamos a nuestro índice, en el índice vas a encontrar galerías de drive, y acá está el entorno que pueden descargar. Este entorno ya está liberado, lo pueden usar, este, para sus proyectos de taller, para sus tesis, pero hagan la mención, pues, ¿no? Por ahí he visto unos proyectos de taller o de tesis que han usado de ese entorno, ni la mención han hecho de que lo han obtenido. Ahí pueden descargar, este, nube de puntos, pueden descargar el entorno urbano por partes, y ahora estamos haciendo una versión más actualizada, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren, en este caso, las plantillas, acá hay una plantilla de arquitectura, pero si quieren las plantillas de entorno, hay una galería de grito. Ahí tienes la resumida, ¿sí? Y acá está, ¿ven? Ahí tienes para las masas urbanas, ¿sí? Y para el equipamiento urbano, lo puedes abrir acá. Ya en la siguiente, en la siguiente sesión, vamos a practicar modelando más las familias que están acá, que la teoría, ¿sí? Porque si tiene su, bueno, ahí ya está grabado también en YouTube, pero vamos a crear otras familias. Por ejemplo, podríamos armar una familia de, este, de sol y sombra del entorno, ¿no? Así como una alameda, ¿no? Podríamos hacer eso, ¿no? Con Revit, ¿no? De acuerdo. Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna solicitud, preguntas, dudas. Lo de vegetación, acá también lo pueden encontrar. Esta vegetación la hemos creado nosotros con el objetivo de que no sea tan pesada para la planimetría, ¿sí? Tienen una opción de maceteros y una opción de arbolitos que son ligeros para el proyecto, que lo actualizan en el modelo, ¿sí? Y ahí está. Y creo que por último, por último, justo estaba ahí el resumen del plan Binchile, ¿no? Había hecho un ejemplo acá de un proyecto que había hecho en La Molina, ¿sí? Y sus planes de vuelo. Y sobre todo, acá había apuntado a los tipos de planes de vuelo, ¿no? Este, con cámaras a 90 grados, a 65 grados, para que puedas hacer o ortofoto o modelo 3D. Está la diferenciación entre el punto de coincidencia de las coordenadas y demás. Ahora, para terminar, para terminar, recuerden que en la siguiente sesión, vamos a ver cómo insertar la nube de puntos que está procesada en IESOF, este, limpiar algunas cosas básicas en Recap, es usarlo en esta plantilla y levantar las veredas de manera correcta con sus pendientes y sus cortes, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta, alguna solicitud por ahí? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna consulta o solicitud por ahí? Nadie más. Voy a regresar si tienen una pregunta ahí en... Mientras que voy a ver si tienen alguna consulta, alguna pregunta, recuerden que para este fin de mes, este, sábado 31, va a haber un sorteo de una beca integral, para que puedan acceder a toda la certificación integral BIN completa, ¿sí? Y si quieren saber un poquito más sobre eso, está en nuestro índice, el índice que voy a volver a dejar acá para los que no lo han visto. Un momentito, para los que están en YouTube. También tenemos un canal de YouTube, de WhatsApp, es un canal de conversaciones, donde pueden hacer más rápido sus consultas. Y estábamos haciendo una siguiente meta. Si es que llegamos a una cierta cantidad de likes en Instagram, vamos a duplicar el premio de las becas. O sea, he ofrecido una beca completa, que en promedio está 800. Ahorita vamos a ver el precio exacto, ya vamos a ver el precio exacto que está acá, miren, en el índice. Vamos a ver cuánto cuesta normalmente la certificación, porque también hay semanas que hay ofertas y demás, pero en la última, acá está, esta es la más actualizada, ¿ya? Ahora, recuerden que todas las capacitaciones a partir del mes de julio, bueno, ya estamos a agosto, agosto, van a tener charlas de API, para que aprendan a optimizar su modelamiento, ¿sí? Ahí me salen todas las horas, ¿sí? El más básico es este, que es Revit. Si eres ex alumno, normalmente hay descuentos hasta del 60% para que puedas llevar a este nivel. Y el objetivo de haber creado Revit de cero, es que estén preparados para Bing User. En Revit de cero hacemos un modelo pequeño, es más, ahora hemos creado Revit menos cero, que es una casita pequeñita, que ya también está grabada en YouTube, ¿sí? Y el objetivo es que sigan estas capacitaciones y que no estén perdidos, ¿sí? Para un arquitecto, ¿cuál es lo más alto de esos cursos? Bueno, ahora recuerden que todos los cursos hasta Especialista Bing, están orientados para arquitectos, ingenieros, o todas las personas que están en la construcción. Nosotros tenemos talleres para profundizar estructuras, para profundizar arquitectura, para profundizar metrados, para profundizar cada etapa, ¿me dejo entender? Pero sobre todo, si siendo lo más sincero posible, esto que está acá debería ser para ambas partes. ¿Por qué? Porque si el arquitecto no sabe lo suficiente de estructuras, o el ingeniero no sabe lo suficiente de arquitectura, cuando quiera colaborar, quiera hacer coordinación, va a estar perdido, no va a poder ser parte de ese ecosistema nuevo, o de esa implementación nueva. Me dejo entender. Muchos me preguntan, arquitecto, ¿por qué tengo que hacer casita? Casita es para probar las herramientas. Envinuser es un proyecto de vivienda, oficina, comercio, y ahora estamos integrando un espacio especial, que puede ser auditorio. Hay alumnos que me han pedido que sea una sala de usos múltiples, o una sala educativa, o puede ser un tema distinto, pero siempre vamos a agregar un espacio especial a cada Binuser. En el caso de Binpro, es detallar esa información, y hemos creado un nuevo nivel, debido a que hay muy pocas personas que llegan hasta acá. O sea, acá la gente se trauma en especialidades, entonces hemos hecho un nivel más sencillo de MEP. O sea, si se te hace difícil especialidades, mecánicas, eléctricas, sanitarias, y demás, hemos hecho un nivel MEP user, más corto, más sencillo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Si ya sabes especialidades, yo te recomendaría que vayas de frente acá. Si has llevado especialidades en la universidad, ya trabajas con ellas. ¿Sí? Y lo dicta el arquitecto Héctor Ochoa, que es especialista Bin en Brasil, y también acá en Perú. ¿Sí? Y acá está la especialización. Dependiendo de lo que tú quieras enfrentar, de los proyectos, vamos a ver estructuras Bin, donde vas a detallar con acero, o vas a detallar en este caso con estructuras metálicas, pero también tenemos otros talleres complementarios de CIP para ello. ¿Sí? Igualito. Ahí están los metrados. Bueno, es un taller de metrados y coordinación. Profesor, y recién vamos a ver metrados acá. No, o sea, desde Bin User, ya vemos tablas, Bin Pro más, pero acá ya estamos auditando y mejorando ese proceso. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Igual tú no ves coordinación recién acá. Si ustedes han llevado conmigo Cero Bin User, desde el inicio estamos viendo cómo planificar y coordinar bien el proyecto para que tú seas parte del proceso. O sea, tú no puedes solamente ser modelador, solamente saber lo de modelador. Tienes que saber qué hace el coordinador, porque vas a saber qué te va a pedir, qué requisitos te va a solicitar a ti. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y ahí está la línea de tiempo de los cursos. ¿Sí? Y los certificados oficiales de Autodex, y también tenemos actualmente una asociación con la Building Smart, que había mencionado desde el inicio, que es importante. A partir de la Building Smart se han desarrollado los planes Bin que tenemos en Perú y los demás países. ¿Sí? Y hay un examen de evaluación. Creo que el más importante de todos es este. De todas las certificaciones que deberían de postular en su momento, quieren hacer una buena inversión en la Building Smart. Muy pocos se certifican porque muy pocos conocen la fuente. Sí, el S pasado en el índice está, pero si quieren el enlace exacto actual, ahí se los estoy mandando. Y acá creo que hemos hecho, bueno, esas son las recomendaciones para los que están recién estudiando. Y ahí dice que ya tiene la certificación de BSI. Si es importante, suma al portafolio. ¿Cuánto toma tiempo? Eso va a depender. Ahí vamos a hacer un punto importante. Mira, acá está la línea de tiempo. Esta línea de tiempo nosotros la hemos desarrollado desde el año 2018-19. Que tiene tiempo. Alguien de redundancia. Ahora me preguntan, ¿cuánto tiempo toma? Va a depender bastante de los alumnos y que sean estudiantes. Y yo les soy totalmente sinceros y transparentes. El problema de las capacitaciones online es que la gente piensa que estudiar online es estar en su casa y estar haciendo otras cosas a la vez o estar estudiando otro curso a la vez o estar trabajando a la vez. No, estudiar online de manera seria es dedicarle tiempo al curso en la hora del curso. Me dejo entender. Lo que más les va a afectar es que no estén concentrados en clase y no hagan los apuntes. No revisen todo el material que hemos creado en los últimos cuatro o cinco años. Si no lo leen, no lo usan, aunque tengan la mejor grabación en HD, 4K, 8K, no se les va a entrar en la mente. BIM es práctico. Tienes que practicar la teoría aprendida. Tú no practicas la teoría aprendida. No eres parte de un proceso. No simulas el proceso. No va a haber un milagro en que puedas aprender la metodología BIM porque es bastante información. Yo veo por todo lado, ¿no? Venta de cursos BIM, Piratec, nuestros cursos también. Todo es online, asincrónico. Tiene que ser un curso online de verdad donde el docente va a estar atrás de ustedes y avanzar. Ahora, no todos los alumnos tienen el tiempo exacto y preciso para estar al 100% en todas las clases. Eso yo lo entiendo. Entonces, si tú eres un buen alumno, puedes coordinar y avisar qué días vas a faltar, pero no vas a faltar el 50% de las clases. Hay un límite en asistencias. Y hay tareas que puedes complementar fuera del curso para poder aprobar. O sea, te damos la mejor recomendación y que estés siempre atento. Pero en el caso que no puedas porque tienes un tiempo súper apretado, hay tareas que debes de completar para lograr certificarte. Sobre todo a partir de BIM users. A partir de BIM users ya no pueden estar, no pueden dejar de cumplir las tareas. Mejor entender. Y nosotros hemos creado un curso de nivelación. Yo le he dicho, a mí me gusta el nombre menos cero, pero en el equipo no le quieren dar ese nombre. Le han puesto nivelación. Hemos creado ese curso de nivelación para hacer una vivienda pequeña, sencilla, porque hay mucha gente que lleva Revit en otro lado sin un estándar, sin una implementación BIM y no le sirve nada. O sea, usan el Revit como si fuera un AutoCAD. El peor error y el peor daño que te van a hacer es aprender a hacer Revit como si fuera un AutoCAD y calcar el AutoCAD. No se calca AutoCAD. Justo ahora que hemos visto el tema del entorno, tú vas a diseñar con información real de un proyecto. Nosotros no calcamos AutoCAD. Tienes que aprender a diseñar con la herramienta. Y para que estés nutrido en el nivel BIM users, recomiendo llevar Revit de cero a los talleres y demás. ¿Me dejo entender? Esta es la otra línea y termina por acá. Ahora, hay alumnos muy buenos que lo han terminado en menos de un año, nueve meses o seis meses. Pero es porque le dedican tiempo y son ordenados. Ahora, lo que estoy pensando para que realmente ustedes puedan aplicar correctamente esta capacitación es hacer un calendario anual de los cursos y hacerles... Ah, que aprendan Notion. Lo que me ha servido más en mis últimos cursos, sobre todo presenciales, es Notion. El Notion es una muy gran herramienta para que organicen su información, organicen sus tiempos, y cuando tengan Notion aprendido y claro, yo creo que van a entender más la importancia de la información de la metodología BIM. ¿Me dejo entender? Los alumnos que han mejorado bien su uso de Notion son los que más me entregan información o tienen mejores entregas. Entonces, creo que el curso obligatorio para todos los alumnos de Revit de cero a partir de los siguientes meses va a ser Notion y Miro básico, ¿sí? Porque ahí se integra la información. Vamos a ver el ejemplo del alumno Joaquín, que es una buena entrega, y al índice, ¿ya? Y voy a ver acá, guías, y acá han puesto su proyecto. Ahí tienes al alumno Verjul, alumno Joaquín, el alumno Alonso. Joaquín Alonso, por ejemplo, Alonso que es más reciente, por ejemplo. Ahí, ahí está. Y miren cómo se ha organizado, ¿ven? Obviamente que esto tiene un formato y una plantilla, y ahí les he puesto los entregables, ¿de acuerdo? Y ahí que está, ahí está, es un buen ejemplo de la clase de hoy, ¿no? El entorno. Cuando tú tengas la mayor cantidad de información, repito, información buena, información clara, información bien específica, información donde vas a poder revisar bien el proyecto, ahí estás haciendo bien. Dejar de pensar de hacer las mismas láminas que hacías en AutoCAD, hacerlas en Revit. No, en Revit vas a hacer más láminas, vas a hacer más información, pero tiene que tener un orden, tiene que tener jerarquías, tiene que tener objetivos, me dejo entender, y bajo ese orden y objetivos, generas la mejor plantilla para tus proyectos, ¿de acuerdo? Y esto es, esta etapa de users para arquitectos e ingenieros. Al menos, los planos no negociables que yo solicitaría a ambos casos, debería ser hasta, mira, casi todas las estructuras hasta acá, hasta acá, las estructuras, las estructuras, hasta acá, hasta la circulación vertical no es negociable para arquitectos e ingenieros. Ya realmente ya arquitectura, esto lo vemos como talleres complementarios, obviamente que sí se termina muy bien, ¿sí? O sea, de las 54 horas que hacemos del curso, la mayor parte de la planificación y organización se ve acá. Yo hago una introducción a arquitectura con el modelo que hacemos y hay talleres que lo complementan. Y ahora, lo más interesante de los talleres de arquitectura es que no estamos viendo un solo tipo de arquitectura, repito, hacemos oficina, vivienda, comercio, ahora estamos agregando auditorio y me han pedido que haga hospitales y colegios. Entonces, cuando llegue la parte de arquitectura, en el casco podrían integrar ese tipo de arquitectura, ¿sí? Bueno, son las 10 de la noche, no sé si tienen alguna consulta por ahí los que están en Zoom. Si ya conozco Revit Intermedio, ¿cuál de los cursos me recomienda? Recomiendo Bean User, pero igual vas a pasar por una entrevista, una evaluación y te vas a dar cuenta en la primera semana del curso si lo que has aprendido como Revit Intermedio realmente es lo que usamos para ejecutar un proyecto. Pero para eso, en nuestro canal de YouTube gratuito vas a encontrar los tutoriales de Bean User y Revit de cero. Todo Revit de cero, repito, para que no estén pirateando cursos, está en las listas de reproducción. O sea, no lo van a estar comprando en Wills o en Telegram, los compran, por ahí se los venden, no los estafan. Ahí están las grabaciones. Repito, si tú llevas un curso en Grid, yo trato de que ustedes avancen en clase, tampoco que ustedes hagan el proyecto. Y no lo hacen en clase, al menos después de clase en asesorías y críticas. Es más, ahora yo he dejado de asesorar todos los días. Me está reemplazando otro profesor que es el profesor Richard Bellido. Yo estoy asesorando una vez a la semana por un tema ya de estrés. Tenía muchas horas de críticas, pero ahora Richard Bellido está haciendo críticas de lunes a jueves y también el arquitecto Ayrton. También con él van a poder criticar. Repito, ahí están las clases de Revit de cero, completas. Repito, esto es gratis. La idea es que ustedes se certifiquen y obtengan su certificado. O sea, eso sí, ya no es gratis, ¿no? Hay que pagar la certificación. Y si quieren ver los videos más recientes, ahí hemos subido, este, justo ahorita hemos subido lo de Rino. Ahí está, ahí está creo, parte 1, parte 2, parte 3. Lo de API también lo han subido en Clips, ¿sí? Y está el Revit de nivelación. Ustedes como Revit, yo digo que este Revit menos cero, es un proyecto chiquitito. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque veo muchas escuelas informales que ni siquiera son ATC que te cobran un montón por enseñarte eso. Ahí está en YouTube, ¿sí? Revísenlo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta antes de que cierre este, el enlace, el en vivo, el Zoom, los que están en Zoom tienen alguna consulta, solicitud, me llamas. Entonces chicos, nos vemos, me voy a sendar. Muchas gracias chicos, buenas noches a todos, muchas gracias.